José, necesitamos posada Tranquila, vamos a pedir posada esta noche, vamos Señorita, ¿puedes darnos posada esta noche? Lo siento señor, pero ya no nos queda espacio Ok, muchas gracias Esperen, tengo un establo que se lo puedo prestar si desean Ok, gracias Pueden pasar Vengan, vengan, miren la estrella que nos está anunciando el nacimiento del Hijo del Señor Vayamos a Belén y veamos el gran regalo que nos tiene el Señor Mira, se acerca una caravana, serán camellos, caballos, gente y... ¿Quiénes son ellos? ¿Serán realesas o reyes? También vienen a ver este bebé, el que el ángel nos ha anunciado El que nos salvará a todos Yo soy Baltasar y traigo oro Soy Mechor y traigo mitra Yo soy Gaspar y traigo incienso Yo soy Gaspar y traigo con intercambiador Yo soy Gaspar y traigo con freelyات ¿No? Yo soy水 de la iglesia communications. ¡Gracias! 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 ¡Ay, la Virgen María! ¡De dónde está la Virgen María? ¡En el diño! ¡ Pero, perdón, perdón! Aquí está qué linda. De verdad, yo quiero un aplauso fuerte para estos jóvenes que se sientan la juventud buena. Hay que cuidarla. Y la juventud que, a veces, Pues anden el teteo Yo le invito a que usted tenga Jesucristo en su corazón Porque que tiene Jesucristo en su corazón Ustedes me excusan pero como se dice por ahí Como que es una vaina Es una vaina que uno tiene De verdad Ay que lindo el Gillo De verdad que bien Que bien este gran elenco Hábleme, quien me habla, quien me dice Que tiempo ustedes duraron Para montar esta maravillosa Este nacimiento tan hermoso Quien me dice Que aquí está su nombre Emelín Álvarez Bueno todo surgió, tenemos mucho tiempo Trabajando en arte y cultura Desde hace dos años Tenemos un musical montado En Pucamayma y el que montamos este año Este es un corto del musical Que pronto estará también en Youtube Que si quieren verlo estará disponible Bueno estará tan pronto en Youtube Que ya esta noche yo lo pongo Usted cenando y disfrutando de una vez esta noche Si Dios quiere a través de Sabadón TV Le vamos a subir esta gran participación de ustedes Wow de verdad Miren donde está el futuro de la patria Háblenlo un closo de cerca Señor presidente La primera dama de la república También Raquel Arbaje Estos jóvenes hay que apoyarlo Hay que apoyar a la juventud buena Y a la que usted piensa Que anda en el teteo y por mal camino No, no la mate Vamos a enderezar a la juventud No podemos acabar con los jóvenes Dios manda a que vivamos De corazón Y nos amemos los unos a los otros Que importante Que interesante Se siente que el que tiene a Dios y a María Está lleno de alegría Fuerte el aplauso De verdad Seguimos con esta gran participación Ustedes no se vayan El padre Juan Pablo que anda por aquí con nosotros Yo le doy un saludo bien especial Y le agradezco a los sacerdotes El celular mío tiene como cuchumí 400 sacerdotes Eso es muchísimo sacerdote Que tengo en el teléfono De verdad porque me encanta el trabajo de sacerdote Que lo deja todo para seguir a Cristo Y eso es importante Usted apoya al sacerdote Dele una llamadita Ayer yo me sentí tan bien Que Monseñor Antonio Camilo Obispo Emérito de la Vega Me llamó este llama de vez en cuando Y es un ángel de la tierra Y vive llamando así a los amigos Y que importante Cuando usted llama Una llamadita Puede evitar de que usted Que esté quizá un poco depresivo Que tenga una preocupación Algún problema Pues esa llamadita lo motiva Y lo endereza Y se pone bien De verdad Así que hoy es buen día Para usted hablar Para usted llamar Para usted compartir Usted joven que me está viendo No se deprima Abra su puerta Abra la puerta Te arredentó la puerta De tu corazón Y recibe Directamente Al niño Dios Que está con estos jóvenes Y está con nosotros Y está contigo Que bien Seguimos en el rincocito Don Pancho No se vayan Que más adelante Me dijeron Esto es en vivo Este programa Me dijeron Que viene un buffet Yo espero que no Le piche una goma Yo hoy venía para acá Rafi Rey Venía en un camello Pero el camello Le pichó la goma Pero ya estaba aquí Paso al rinconcito Don Pancho Y en breve seguimos Con Rafi Rey Que está por aquí Y estos jóvenes Nueva vez Yo pido Un aplauso Bien fuerte Aplausos Aplausos